La Cámara de Representantes Le pregunté por qué en gobernación sucedió algo parecido y por qué muchos aspirantes a cualquier elección dicen cuántos aspirantes. Sí, pero recuerde usted que eso se puso de moda aquí hace unos años, en los tiempos del doctor Patrocinio, unos allegados decían tantos votos y terminaban sacando esos votos y empezaron una serie de especulaciones en torno a esa situación que se repitió ahora después en tema cordobista. O sea que es mejor no ponerse a esas cifras porque comienza la suspicacia. Viste cómo sabía, dónde estaban amarrados esos votos, que el número que dice, ese número sacan. Es mejor no aventurar porque terminan acertando. Imagínese usted. Mire Jairo, hablamos con Pidal Agarejo que nace parte también de esta lista liberal. Claro, no se habló con Francisco Vidal porque no asistió. No asistió, estaba en Medellín. Sí, no estaba en Medellín. Por eso no pudimos hablar con él. Exactamente. Para que no se vaya a creer que es que el medio tiene preferencia por los dos que andaron y no por el otro. Este es un medio abierto, señor, que no tiene preferencias por absolutamente nadie. Cuando fuimos a la de la U, hablaron todos, cuando fuimos a la de Cambio Radical, hablaron todos. Así es que aquí está Pidal Agarejo. Como tú dices, soy Pidal Agarejo Vargas, nacida en Río Sucio, Chocó, docente de la Universidad Tecnológica del Chocó, secretaria de Cultura, directiva docente del municipio de Quibdó. Siempre una mujer de frente con el Chocó, con el territorio. Y quiero seguir apoyando y gestionando desde las cámaras de representantes, porque soy una mujer comprometida, una mujer que a lo largo de mi vida he sentido pasión por lo social, he sentido pasión por nuestro territorio y siempre he estado de frente con la situación que vive nuestro territorio, nuestras regiones. Hoy invito al pueblo chocuano que sigamos trabajando en equipo, que unamos fuerza y que abracemos esa esperanza, esa esperanza de volver al Chocó un remanso de paz. Pero ese remanso de paz en materia de cultura y deporte. Ese remanso de paz en materia de empleabilidad y emprendimiento. Ese remanso de paz en materia de educación y salud. Ese remanso de paz en materia de comunicación. El Chocó es un departamento muy rico y se ubica en la mejor esquina de América Latina. Por eso, desde la Cámara de Representantes vamos a seguir haciendo acompañamiento para esa transformación de nuestro departamento. Pero solo no lo hago, sino con tu compañía. Este 13 de marzo te invitamos a que marque L-103, porque las mujeres somos comprometidas, las mujeres somos líderes, las mujeres sí podemos. Desde la Secretaría de Cultura, trabajé articuladamente con todos los municipios de nuestra región. Y por eso creo que la fortaleza de nuestro Chocó es su cultura. La fortaleza del Chocó es su gente. Los productos agrícolas, el Chocó es un departamento que si todos nos sentamos, podemos sacarlo adelante. Y desde la Cámara podemos decir que el emprendimiento va a permitir que el Chocó sea un departamento competitivo, que es lo que necesita su gente. Pero ¿cómo lo podemos hacer competitivo? Mejorando las vías, teniendo vías de comunicación. Con el tema de emprendimiento, donde los jóvenes tengan oportunidades. Con el tema de traer grandes industrias, recuperar la lotería del Chocó, recuperar la fábrica de licores. Que eso es una gran industria, donde mitigan el desempleo. Y con esa forma nosotros podemos mejorar ese alto índice de desempleo en nuestro departamento. Cuando inicie el recorrido de campaña y Pilar Lacarejo empiece a llegar a los municipios, ¿Usted qué le va a decir a los chocuanos por qué la deben de recortar, por ejemplo, en su caso, precisamente por la Secretaría de Cultura? Bueno, ya yo he recorrido los municipios, he recorrido el San Juan, donde el nombre de Pilar Lacarejo, de una mujer de lucha, una mujer comprometida, ha sido tenido de gran agrado. Recorrido, recorrido el Atrato y el Darien Chocuano, donde recuerdan a piedad, no solamente porque fue el Secretaría de Cultura, sino que es una mujer berraca, una mujer de lucha, que ha defendido Belén de Bajirá, ha defendido nuestro territorio en cada una de sus adversidades. Cuando hay una inundación está piedad, cuando hay problemas de violencia está piedad, mirando cómo los jóvenes se sientan desesperados en nuestras regiones porque la educación es gratuita a Lucho y compañeros, pero no tienen acceso ni siquiera para pagar la inscripción. O si la pagan, no tienen cómo movilizarse de su casa para llegar a la universidad. Es allí donde todos debemos poner su grano de arena para que esos jóvenes que hoy no tienen acceso a la educación superior, no tienen acceso a la educación desde el Estado, desde el gobierno nacional, debemos sentarnos, que esa agenda nacional con la agenda local, miremos que sean unos proyectos pertinentes, unos proyectos que den impacto a nuestra comunidad. Porque realmente el Chocó necesita de personas comprometidas, de personas que hagan acompañamiento, de personas que sean de gestión. Eso es lo que necesita el Chocó y desde la Cámara de Representantes es nuestro, es nuestro deber. Y como ciudadanos también lo tenemos porque si ustedes son comprometidos con el Chocó, yo mucho más y nos invitamos a que estemos siempre de frente con el Chocó y estemos siempre de frente con nuestra problemática. Las mujeres, no más mujeres para relleno. Tenemos que romper paradigmas desde la lista del Partido Liberal, donde las mujeres siempre las colocan de relleno. Piedad Lagarejo Vargas hoy no se siente relleno, es una mujer que merece estar en la Cámara de Representantes por su trabajo, por su tesón, por su compromiso y por su berraquera. Hoy le decimos a los jóvenes que tienen aquí una oportunidad con Piedad Lagarejo Vargas, que son ellos los que deben cojar la bandera del desarrollo del departamento del Chocó, porque lo tienen todos. El Chocó es un departamento rico para emprender. Pero ¿qué debemos hacer? Todos sentarnos y llevar desde el Congreso esa agenda legislativa, todas esas necesidades de nuestro departamento y hacer equipo nacionalmente y con los gobernantes de turno. Hoy le pido al pueblo chocuano que rompamos paradigmas. Votemos con mujeres, votemos con mujeres berracas, mujeres de lucha, mujeres con pantalones bien puestos, que hoy están dispuestos a la transformación del Chocó con tu apoyo, si se puede. Con tu apoyo vamos a mejorar y a transformar el Chocó. No te lo pierdas. Hoy, Piedad Lagarejo Vargas, L-103. Tu responsabilidad del cambio y la transformación, hoy es Piedad Lagarejo. De frente con el Chocó, L-103. ...de la plaza pública, no una entrevista, sino discurso de plaza pública. Veemente. Fuerte. Fuerte, sí señor, con mucha fuerza la doctora Piedad Lagarejo. Seguramente estaba haciendo un ensayo. ¿De la plaza pública? Sí señor. No, le puso toda la vehemencia al tema, yo. Toda la vehemencia le puso ahí en su entrevista. ¿Cuántas preguntas le hizo? Dos. Dos preguntas, muy bien. Muy bien. Cuando llegamos de la pausa vamos a tener el tema del Centro Democrático. Centro Democrático. A ver, ¿qué fue lo que pasó en el Centro? Sí. No se vieron al costado, se quedaron en el Centro. Muy bien. Sí señor. Ocho o catorce, Álvaro. Bueno, mi hija llamaba. Que no te sorprendan, el personal y contratistas de Dispac que visitan tu domicilio están debidamente identificados y no solicitan ningún tipo de pago. Identifica a las personas y contratistas de Dispac. Si es personal de Dispac, porta carnet de uniforme oficial. Si es contratista, deberá identificarse con el carnet de la empresa y un documento que indique que está al servicio de Dispac. No solicitan pagos ni propinas. Cuentan con una orden o número de servicio del domicilio que visitan y no están autorizados para ingresar a tu residencia. ¡Suscríbete! Y para iniciar un excelente fin de semana, nada mejor que viernes de golazo, con descuentos especiales en todas las acomodaciones. ¡Ah! Y después del viernes, la rumba continúa con el sábado de Viejoteca. Tenemos servicio las 24 horas. Y si quieres más, ven y comprueba el mejor servicio de Ismina. Está en La Meca. Contáctenos en el teléfono 310-843-3498. Centro Recreacional La Meca. De Ismina para el Chocó y el Mundo. Centro Recreacional La Meca. Ortopédicos del Pacífico. Somos instrumento de Dios. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros. Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Mucha atención que hay aviso de suspensión temporal de la empresa Dispac S.A.E.S.P. Que se permite informar que para mañana miércoles 15 de diciembre se realizarán trabajos de conexión de redes de media atención para proyectos. Pone, sector Cavi, por lo cual se suspenderá el servicio a los usuarios y asociados a los municipios y barrios de la siguiente manera. En la ciudad de Quibdó, Divino, Niño, Medrano, Medrano Las Terrazas, Cascorba, Buenavista, Bellavista, Encabí, Flores de Buenaños, Flores de Buenaños, sector Doña Ita, Flores de Buenaños, sector La Lucha, La Cascorba, sector La Variante, toda la vía entre Quibdó y Yuto, sectores en Villa de Asís, Barrio Cabí, sector El Desecho, Bodega de Pilsen, Quibdó Gas, sectores de Villa Abelina, Antena de Claro, Terminal de Transporte, municipio de Yuto y sus corregimientos, municipio de Lloró y sus corregimientos, además de Boraudo, Peñalosa, Bocas de Tutunendo, las villas Villaclaré y El Llano, además de Nipurtú y La Playa. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde va a haber corte en estos sectores que hemos anunciado mañana, miércoles 15 de diciembre. Señor, aquí dice 15, es 3. Ah, bueno, tengo entonces dos informes diferentes. Aquí dice de las 9 de la mañana hasta las 15 de la tarde, no sé cuál de los dos sea pues el real. Los trabajos a realizar son necesarios para garantizar el buen estado de las redes y prestar un servicio de calidad. Dispaz ofrece disculpas a los usuarios que se verán afectados si las condiciones climáticas no son las adecuadas para ejecutar la actividad o las actividades. Estas se podrán ser canceladas o aplazadas por seguridad, por norma de seguridad. Las instalaciones deben estar o se consideran energizadas permanentemente y el suministro podrá ser restablecido sin previo aviso. La magia de la Navidad nos contagia a todos. Aguas del Atrato quiere agradecer a la ciudadanía quirudoseña porque ante los grandes retos de este año, ustedes nos ayudaron a afrontarlos confiando en nuestra labor. La recompensa es obtener una sonrisa de cada uno de ustedes que disfrutan de los servicios públicos domiciliarios. Seguimos trabajando para llegar a más hogares. La felicidad nos acobija porque sabemos que día a día contribuimos con una mejor calidad de vida para nuestra gente. Infinitas gracias por pertenecer a la familia Aguas del Atrato. Feliz Navidad y próspero año 2022. Siempre lo hemos querido así. Es nuestra cultura acompañar y acompañar. En un velorio, en una celebración, en un acontecimiento importante de nuestras vidas y de quienes nos rodean. Solidarios en todo momento. Marchamos unidos para exigir al gobierno. Unidos en una catástrofe o en un desastre natural. Todo esto está bien, pero estaríamos mucho mejor si asumimos también nuestras responsabilidades y acudimos a vacunarnos. Nos cuidamos y ayudamos a quienes más queremos. Reducimos la transmisión del virus. Vacunarte es tu mejor arma para regresar a la normalidad. No lo pienses. Decídete. Por tu salud y por tu vida lo estamos haciendo posible. Alcaldía de Quibdó. Martín Emilio Sánchez Valencia, Alcalde. Está en venta un terreno plano ubicado a 9 kilómetros de Quibdó y a 3 kilómetros de Tutunendo en la vía Quibdó-Medellín. 400 hectáreas y su precio es el de avalúo lonja por hectáreas. 6 quebradas de agua natural, energía eléctrica y excelente ubicación al costado de la vía pavimentada entre Quibdó y Tutunendo. Papeles al día. Informes al WhatsApp 314-211-4746. En materia de entretenimiento, Ismina tiene el lugar preciso, la mejor atención y el mejor público. Bienvenidos todos al Centro Recreacional Lameca. Disfrute de punta a punta nuestro portafolio de servicios diseñado a la medida de lo que usted necesita en materia de diversión, descanso y comodidad. Restaurante, piscina, bar, lago de agua natural, salón social, discoteca, hotel, cabañas familiares y ejecutivas. Y para iniciar un excelente fin de semana, nada mejor que viernes de golazo con descuentos especiales en todas las acomodaciones. Ah, y después del viernes, la rumba continúa con el sábado de Viejoteca. Tenemos servicio las 24 horas. Y si quieres más, ven y comprueba el mejor servicio de Ismina. Está en Lameca. Contáctenos en el teléfono 310-843-3498. Centro Recreacional Lameca. De Ismina para el Chocó y el Mundo. Ortopédicos del Pacífico. Somos instrumento de Dios. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros. Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas Girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado MinTIC. ¡Echa de calor! ¡Echa de calor! Siempre lo hemos querido así. Es nuestra cultura acompañar y acompañar.